Argentina es un actor central dentro de la vitivinicultura mundial. Como país, somos el séptimo mayor productor mundial de vinos, el décimo mayor consumidor de vinos, el décimo primero mayor exportador mundial y el segundo mayor exportador de jugo de uva concentrado. El vino es parte de la cultura y de la mesa de los argentinos. Contribuye a construir identidad y marca país en todo el mundo. El vino es un embajador de la Argentina en el mundo. Necesitamos previsibilidad, reglas claras y lograr competitividad. Recibimos una vendimia y renovamos nuestro compromiso. La vitivinicultura argentina tiene enormes posibilidades de crecer en el mercado mundial de vinos. Muchos años de arduo trabajo nos posicionaron entre los principales países exportadores. Queremos crecer y podemos hacerlo, pero necesitamos previsibilidad, reglas claras a largo plazo y condiciones que contribuyan a la competitividad de nuestra producción. En el mismo sentido, y para lograr crecer en el exterior, necesitamos aumentar la promoción y la presencia en el mundo, como así también lograr acuerdos comerciales favorables que nos aumenten la competitividad. La vitivinicultura es una actividad económica de mano de obra intensiva, que genera valor y arraigo en el campo argentino. Soportamos una presión impositiva que en muchos casos hace inviable la producción y nos deja fuera de mercado a nivel internacional, en especial a las pymes y productores más chicos, que tienen una presión mayor sobre sus costos. Pedimos de forma prioritaria un esquema impositivo que priorice la inversión y la generación de empleo de calidad en Argentina. Necesitamos ir hacia un esquema de disminución de la alta carga impositiva que pesa sobre nuestra actividad con condiciones indispensables para promover inversiones y productividad. Y junto con condiciones macroeconómicas de mayor estabilidad y reducción de la inflación, un verdadero flagelo de los argentinos en las últimas décadas, necesitamos líneas de crédito acorde con la realidad productiva de las economías regionales. Necesitamos que el sistema financiero esté a favor del sector privado. Es imposible para los productores y bodegas adaptarse a la velocidad de los cambios en la tendencia de consumo, a los nuevos esquemas tarifarios, cuando muchas producciones son electrodependientes y a los desafíos que plantea la crisis climática. Sin un sistema financiero que acompañe con créditos productivos en cuanto a plazos y tasas de interés, los cambios en la matriz energética como el aumento de la eficiencia del uso del agua, son dos aspectos indispensables en el cual el sector necesita y tiene que avanzar de forma urgente. Estamos atravesando momentos difíciles en nuestro país y necesitamos estar más unidos que nunca. Somos optimistas, como siempre lo hemos sido. Tenemos un potencial productivo muy grande, pero para desarrollarlo tenemos que trabajar todos juntos, codo a codo, sin egos ni mezquindades, sabiendo que vamos a tener un futuro mejor. El plan estratégico vitivinícola que supo mirar a largo plazo y con intereses diversos puede ser tomado como un pequeño ejemplo. La vitivinicultura argentina merece estar mejor y Argentina merece estar mejor. Trabajemos todos juntos para que esto suceda.